Cambiamos de tema de información ante la investigación que se realiza en el caso del niño desaparecido en la comunidad de Aucapata. Se descarta que el niño hubiese sido ofrendado en una mina. Siempre hay que descartar que exista algún resto orgánico humano al interior de esa mina. El trabajo técnico que se ha efectuado no solamente por los canes que están, yo diría, diestrados para establecer la existencia de restos orgánicos, en este caso humanos, que han descartado completamente eso, sino también el trabajo del IDIF, que ha efectuado una comparación en situ de los restos que habían allí, han logrado descartar que existan restos humanos, por lo menos en esa mina. Sin embargo, esto no quiere decir que la investigación haya cesado, porque aún encontramos a un niño que se encuentra desaparecido, lejos del amparo de sus padres, lo que indudablemente tiene que motivar actividades de investigación complementarias. Por el momento, se ha conformado, como ustedes saben, una comisión que estaba compuesta por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el IDIF, que se han apersonado hasta allá en el mismo escenario del hecho. Los comunarios han tomado contacto con esa comisión, han prestado una serie de atestados, se han efectuado entrevistas y estas personas, los comunarios de aquel lugar, piden, como cualquiera, que se destituya el buen nombre de esa comunidad. Ellos han negado que se efectúen este tipo de actividades o este tipo de ritos, por lo menos con lo que se refiere a seres humanos. Obviamente, forma parte de nuestra tradición, de nuestro observo cultural, el hecho de brindar una huajta, es decir, un tributo a Salapachamama, básicamente conformada por dulces y por algunos fetos de llamas o de otro tipo de animales. Estos extremos, insisto, han sido corroborados a la comisión, que ha ingresado a todos los orificios de ingreso que habían allí, vamos a llamarlos socavones, que ascendían a un número de siete. Todos esos socavones, en todo caso, que permiten una explotación artesanal, aparentemente de oro, fueron verificados por la policía boliviana. Ahora bien, insisto, se puede establecer que al interior de esa mina, de esa mina en particular, no se han encontrado esos restos. ¡Gracias! ¡Gracias!